Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Estrategias contra el Bullying. Soy la maestra Ivonne Vázquez y vamos a ver hoy el tema de qué hacer en caso de bullying. ¿Qué hacer en caso de bullying? ¿Qué significa? ¿Qué es? Y ahora entonces tenemos que identificar como primer término si realmente yo estoy siendo acosado o no estoy siendo acosado. Si yo cumplo con el criterio de que constantemente me están molestando, es alguien específicamente y es algo ya realmente constante, quiere decir que sí, sí estoy siendo acosado. Tengo que ya identificado, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que alejarme obviamente de esas personas, de los lugares en donde pasa más seguido. Generalmente, ¿dónde sucede? Sucede abajo de las escaleras, sucede en el patio de atrás, en los baños, es donde más sucede, afuera de la escuela, saliendo, saliendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya tengo que empezar a detenerme y observar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para no caer en eso? Bueno, si ya sé que en las escaleras del lado izquierdo, ahí están esos compañeros que me molestan, no me voy a ir de ese lado, me voy a ir del otro lado. La otra parte es no ir solos. Esta parte, ya lo habíamos hablado, nos vuelve vulnerables. Si nosotros pensamos en la parte de los animales, de las manadas, si viene un león, por ejemplo, ¿a quién va a agarrar? Pues al más débil, al que está solo. Es lo mismo aquí en el acoso escolar. Si te ven solo, te ven débil, van a ir en contra de ti. Por lo tanto, tenemos que trabajar lo que ya habíamos dicho, las habilidades sociales. Y por lo tanto, alejarnos de esas personas en especial y de esos lugares que están predeterminando que yo llegue a una situación de riesgo para mi vida. La otra parte es buscar esta parte del área de hablar con los maestros y hablar con los papás de esta situación de riesgo para no estarme enfrentando a esas situaciones día con día. La otra parte de tenerlo que enfrentar es que cuando nosotros, aquí lo tenemos que dividir en tres partes. ¿Qué tengo que hacer como acosado? Esa es la parte que yo les estoy diciendo, como acosado. Pero ¿qué pasa del otro lado, de los testigos? ¿Qué tengo que hacer yo para no continuar con esa situación? Una parte importante es la de ciberbullying. Ya habíamos hablado que es la parte ahorita más importante que se da el acoso escolar. ¿Por qué? Porque llega a todas las partes, a todas las personas, no nada más a cinco que te están observando. Entonces, lo que están haciendo mucho los jóvenes hoy en día es ocupar sus teléfonos para grabar lo que está pasando. Y entonces, todo inmediatamente lo subimos a los medios, al Facebook, al Twitter, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona se va a sentir sumamente agredida por esa situación. Y evidentemente, la sensación de tristeza, de enfado y muchas emociones van a detonar al doble que si no estuviéramos en una situación tan a tan gran escala como son estos lugares. Por lo tanto, los que somos testigos, lo que debemos hacer es detener este tipo de acciones de estar filmando y la otra parte es también denunciarlo. Ya hablábamos la vez pasada que si yo lo veo, yo soy cómplice. Y si yo no lo digo, estoy siguiendo siendo cómplice. Entonces, ahí tenemos que detener las situaciones. El alumno que está siendo agredido también puede hablar con esas personas que son los testigos y tratarse de acercar a ellos, pero nunca tratar de confrontar ni a los agresores ni tampoco a los testigos. ¿Por qué? Porque ellos son más fuertes en alguna situación. Ya hablábamos que puede ser de gran, que son más altos, que son más fuertes, que tienen más poder, a lo mejor son los jefes de grupo, podría ser. Y entonces yo en ese momento me siento en desventaja, por tanto no debo, ni puedo ni debo enfrentar esta situación. ¿Qué tenemos que hacer? Acudir evidentemente a lo que ya habíamos hablado, a los padres de familia, a los profesores y hacer un alto. Recuerden que tenemos que trabajar mucho la parte del trabajo consigo mismo, la autoestima, la comprensión, identificar muy bien cuáles son las emociones que me embarga cuando esa situación está sucediendo. Tenemos a los chicos que son los que están acosando a la persona. Vamos a ver una imagen justamente en donde se ve una persona observándose y en donde se observa, ven las debilidades que tiene. Acuérdense que tanto los acosadores como los que acosan tienen una situación interna que hay que trabajar. También están débiles. Esta imagen no muestra muy bien, por lo tanto recuerden cuando vayan a acosar, cómo ustedes se han sentido. Y entonces hay que evitarlo haciendo este tipo de conciencia. Por el otro lado, los testigos que hemos hablado también. Los testigos no van a dejar de serlo si ustedes no deciden terminar con esta situación. No hay que tenerle miedo al que está acosando y hay que ir y hablar de lo que está sucediendo. Recuerden, se los he dicho y se los vuelvo a decir, ustedes van a ser cómplices si algo como un suicidio sucede. Hay que tener mucho más conciencia de ellos. Hay que entender que ser testigo es un compromiso social y hay que ir a dar aviso, ya sea a los padres de familia de ustedes, a los padres de familia de su compañero, a el director de la escuela, etcétera, para que tengamos una situación ya no de riesgo para su compañero, sino una oportunidad de poder enfrentar esta situación de una manera mucho mejor para su vida y para sí mismo. Yo les invito a que tengan un código de honor como grupo. El código de honor justamente es, detecto algo que sucede y lo que voy a hacer es denunciarlo. Ese es el código de honor entre todos. Todos hagamos fuerza y entonces el que es acosador va a disminuir en cuanto a este poder que está teniendo. Hay que quitarle este poder, pero hay que darle al que me está escuchando, que sabe que es acosador. Lo que tiene que tener es poder como persona. Para eso los invito también a que ustedes tengan una visita con algún apoyo psicológico. A lo mejor en el colegio lo tienen y no lo han ocupado. A lo mejor digan a sus papás, necesito un apoyo para trabajar en mí. Si yo soy fuerte, nada va a pasar. Si la autoestima es alta, vamos a lograr lo que nosotros queramos. Si nosotros no trabajamos la autoestima, ¿qué va a pasar? Voy a ser siempre vulnerable y cualquier persona y cualquier situación me va a poder devastar mi vida. Recordemos que lo más importante somos nosotros y trabajemos para eso el día de hoy. Para eso son estos programas. Síganos en los demás programas que vamos a seguir trabajando otros temas que van todos relacionados a la personalidad y hacerlos cada vez más fuertes. ¡Gracias!